Estadio Heriberto Ulce con capacidad para unas 30.000 personas Importante el encuentro para Palmeiras de Leandro con el centro retrasado Aquí podría ser el primero, golazo Goool de Crisiuma, gol Golazo de Mavili, el capitán sorprendiendo a todos Golazo de Crisiuma que se pone arriba un a cero Y despierta el grito de la parcialidad que vino a apoyarlo Se está jugando la posibilidad del descenso Se puede salvar del descenso si triunfa hoy El remate fuertísimo del 10 Movilia Que ya le había hecho un gol en el partido anterior frente al Goiás 1 a 0, el partido todavía no estaba estructurado tácticamente el aparejo Pero había mostrado Crisiuma que estaba decidido a ganar El cambio de frente ahora para Palmeiras que viene a buscar el empate Está bajo el líder del campeonato brasileño Palmeiras Aunque es líder solamente por un punto Y todo está en juego en estos momentos Ya con dos derrotas Junior, últimos 5 minutos de este primer tiempo 1 por 0 Crisiuma al frente, el pase largo para Luisao Salió el arquero El globito de Luisao, gol 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 de Viola Apareció el goleador Viola Extraordinaria jugada por parte de Luisao Se equivocó Rony, el arquero Que salió a buscar una pelota lejos de su arco Le ganó Luisao y Viola llegó, sí, esta vez A meter el cabezazo frente a una valla desguarnecida Una gran equivocación Verrón y el arquero que había estado bien hasta el momento Pero que salió a buscar una pelota muy lejos de su valla Le costó el tanto del empate El quinto gol de la temporada para Viola Que se incorporó esta campaña Tardíamente al Palmeras Después de retornar del Valencia Estás en su contra el equipo Mabilia Chilton, le pegó al arco Gol 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 de Crisiuma Golazo, golazo Y apareció una vez más La sorpresa sobre el arco de Veloso Apareció Mabilia nuevamente Y Crisiuma que parecía que se estaba cansado Que se estaba quedando Encuentra el segundo tanto En una jugada de profundidad Un cruce De derecha a izquierda Que encuentra Tony Y lo manda al fondo del arco No llegó Cleber nuevamente Tony A diez minutos del final Está poniendo Una gran sorpresa En el marcador Dos por uno Para Palmeras Sería Su segunda derrota Consecutiva Y ha comenzado Un proceso de transición Quizás en este equipo De Palmeras El tiro de esquina Despeje de Wilson Una vez más Esto pues Números normales Lo que importa Es el marcador final Crisiuma dos Palmeras uno Que posiblemente Dependiendo de los resultados De mañana Podría quedar relegado A una segunda O tercera posición Llegamos al final Amigos Desde Brasil Nombre de Nildo Núñez Randal Alvarez Les dice gracias Por haber estado con nosotros Un fútbol brasileño A través de ESPN El líder mundial En deporte